...y que generosamente comparte con nosotros a través de sus versos. Cada letra, cada palabra o metáfora dan a conocer lo que siente su corazón, lo que hace y tiene ganas de decir, porque sabe que está desempeñando un papel importante en la promoción de la literatura y las letras impregnadas en este libro, misión que todo libro debe cumplir al impulsar esta parte de la cultura humana. Por tal motivo, hago propicia la ocasión para hacer referencia a la celebración internacional del libro que cada año se conmemora con variadas actividades literarias. Se dice que el origen del día del libro se remonta al 23 de abril de 1616, fecha en que fallece Shakespeare. También en un 28 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes. Por tal motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue escogida desde 1996 por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus actores y alentar a todos, y en especial a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irremplazable contribución de los escritores y poetas al progreso social y cultural. Contribución que para nuestra joven poetisa ha sido una meta a la que se tiene que llegar. Es así como nuestro Centro de Cultura San Carlos crea estas instancias para mostrar a nuestra comunidad sancarlina los talentos literarios cumpliendo con uno de sus principales objetivos como institución cultural. Hoy nos encontramos para conocer la poesía de Rosa Agustamante Lara. Disfruten, esperamos, disfruten este evento artístico-cultural que hemos preparado para tan especial ocasión. Muchas gracias. Poesía, la poesía bella, suave como la voz de la neblina, misteriosa como las nubes, ciega como el pensamiento, con la armonía de la estrofa, como un trueno suspendido y rebelde en lo más alto de una colina, aromática de flores, arrastrando pétalos alegres y de penas como un niño o un mendigo con el crepitar de un incendio que lanza bellos besos, llamas y deja el aroma del incienso en un grito de inquietud o de protesta, con su voz de luz o de dulzura cromática de un trueno entre letras y espinas. Es la voz de una nueva forma, con abismos de dudas, que murmuran el río, sonríen la cascada. Este es un verso que nos hace nacer de nuevo. Busca el sueño libertario y alza su sentido metafísico en un mundo mágico e imposible con una habilidad retórica original y auténtica que refleja íntegramente el ser de quien lo crea. La desfudez de la verdad se establece en la libertad de su lenguaje poético, en su pensamiento expresado en máquinas estéticas como la forma concreta de lo sublime de la vida. La palabra despojada de su hoja de barra para mostrar su interior de su plena libertad. Señoras y señores, dejo con ustedes a la señora Paola Rebolludo, quien nos analizará brevemente este jardín entre letras y espinas. Este es el poemario de nuestra querida Rosita y que está plasmado al inicio de este parto doloroso y profundo de nuestra compañera congénere. Entre letras y espinas, un manifiesto de amor, valentía y rabia. Cuando una mujer, tan linda y simple como cualquier otra, decide atreverse a parir las letras de un libro, no puede más que sentir un inmensurable orgullo. Orgullo de tu género, que pese a los designios de la historia se sobrepone y responde al mundo con un grito de alegría, rabia, melancolía y nostalgia. Entre letras y espinas, es el centésimo hijo de nuestra Rosita Bustamante Lara. Un libro que nace luego de haber vivido, de ser niña, mujer, amiga, amante, madre, abuela y mamadre postiza. De un centenar de seres que buscaron en ella la palabra cercana, la sonrisa fresca y la mano siempre dispuesta. De tanto quererse y ansiar el ramo de las rosas más rojas pegadas a la tierra. De la irreverencia de nombrar a la teta por su nombre. De clamar a Dios por la muerte del abusador de infancias. Y de renacer gracias a la risa fresca de los niños en el patio de una escuela. Surge este maravilloso libro de poemas. Que deja en manifiesto el tremendo amor por la vida que habita en el corazón de su autora. Es una fiesta de palabras, hechas carnes a través de los verbos. Un mensaje de amor a la tierra, al surco, a la rosa y al sendero. Un existir en armonía y disidencia. En una revoltosa quietud. Con las uñas sucias de huerto y el corazón atiborrado de amores. El cariño desbordado hacia la niña de sus ojos. Que desastilló su experiencia de madre de varones. Amados por supuesto, pero sin las trenzas, las flores ni el cuento. Ese cariño está dibujado con suaves trazos de luz. De inicio a fin en cada una de sus páginas. Mujer libre, enérgica, porfiada y bella. Mujer en toda la palabra. Rosa que deshoja pétalos y espinas. Que expande su pasión entre caminos de tierra, paja y viñas dulces. Recibo tu regalo. Emocionada. Orgullosa de tener un espacio entre medio de tu historia. De poder pedir al mundo que lea tus letras. Sabiendo que son la esencia de una mujer valiente. Que se despoja de su sentir y comienza a pertenecernos a todos. A sus lectores. A sus hijos. A su niña. A sus amores. A sus amigas. Y también a sus enemigas. A petición de la autora. Yo decido. Yo decido avanzar sin miedo. Pisar fuerte con tranco firme. Yo decido caminar en puntillas para no espantar tus sueños. Yo decido. Por regalo el rosal. No quiero rosas cortadas que llorarán en mis manos. Mientras en un suspiro agarrado de sus pétalos caen marchitos sus colores. Yo decido amor. Poner un anillo en tu dedo. Que dirás eres libre. Aunque juntos caminemos hasta que la vida nos separe. Consciente de la libertad que merecemos. Gracias. Las suaves gotas del sonido. Nos explican el significado de las notas musicales que descansan en las líneas de una pauta. La poesía canta con los dedos prodigiosos donde un aire de sensibilidad al latido de los instrumentos lo interpreta. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. Y música de asistencia. Y música de agua. ¡Gracias! 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 A veces mis pies entran suaves Firmes, caminando en puntillas para no espantar el sueño Para regar el rosal de tus suspiros Convertir los pétalos en tesoros de cariños Solicito a la señora Marilín Ibáñez Dar lectura a algunos poemas de la autora señora Rosa Bustamante Lara Un gran placer poder leer la poesía de Rosy Una alegría tremenda estar en esta fiesta que significa para ella Y a su petición declamaré algunas poesías ¿Dónde estabas? El sol se paraliza de espanto El viento ha llevado el lamento de un niño Todas las madres del mundo lloran ¿La Virgen María también? El dolor se mezcla con rabia y vergüenza Ahí, doblando sus rodillas, está él Monstruo aterrador, abusador maldito Dios, Dios, Dios ¿Dónde estabas hoy? Tú querías un ángel torturado en tu paraíso Él solo quería jugar Ser niño aquí, por techo el cielo, por piso el trébol Un ángel sin alas Vivir, vivir, solo vivir Esa bestia maldita te llamará padre Clamará tu perdón ¿Tú qué harás? ¿Le darás tu perdón fácil? Ay, Dios Yo solo te pido brazos largos, manos grandes y fuertes Matar esas bestias Que proveen de ángeles Tu paraíso perdido Arrepentida Corren de espanto Han sido descubiertos Arrastran lustrosas cruces Promesas rotas De Dios se han divorciado Hace ya Tanto, tanto tiempo Volaron al nido Al grasnido Corrieron Cruzaron un océano de martirios Perecer ahogados Desearon ¡Vergüenza! Exclama el Papa A meditar Condenados Abusadores Violadores de niños Escondidos tras sus sotanas Símbolos de martirio Dolor Vergüenza Dormían bajo una cruz Solo eran dos palos En lo alto de un negro techo Marca, señal, guarida Refugio de bandidos Depredadores de niños ¿Cómo? ¿Cómo rezaban el Padre Nuestro? Nefasto retumbaba un mandamiento Amarás a tu prójimo ¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Frases Palabras al viento Sin sentido Sin sentimientos No les importaba el llanto Dolor Sufrimiento Insensibles Almas pecadoras Vergüenza de mi pueblo Y yo Yo bauticé mis hijos Cruz en su frente Marcaron sus dedos En su casa Doblé mis rodillas Mis amados Durmieron allí Mientras viajaban al cielo Hoy Mis lágrimas Mis lágrimas Entrego a ti Dios mío Mi Dios triste Mi Dios sin templo Más que mi corazón Arrepentido De haber creído Que los curas Eran hombres buenos Las tetas Las tetas Las tetas Las pechugas Los senos Deben cuidarse Cuando amamantan Cuando dan vida A la vida Cuando apagan El llanto Cuando producen Lazos Que nos hacen humanos Las tetas Deben taparse Con un paño No pueden ser Tocadas Por pequeñas manos Que acarician Sin morbo Las tetas No pueden ser Cubiertas Por rostros Pequeñitos Que pegados Al pezón Saborean En el mágico líquido Blanco Las tetas Las pechugas Los senos Bellas en letreros Paganos En revistas obscenas En páginas secretas Que revisan Ojos ocultos Ojos ávidos De carne Y placer De sexo Que Como consecuencia Y en posibilidad Cierta Engendrarán vida Vida Que necesitará tetas Para crecer Este se llama Perdida Porque no lo puedo encontrar Semáforo rojo Como una sentencia Me detiene Veo y pienso Solo un instante Cuerpos tambaleantes Rostros rojizos Negros Brillantes Mechas sucias Arapos Edion Dos manos Pegoteadas Ojos perdidos Uñas negras Largas Sucias Dientes escasos Borronca Cigarro Mano extendida A la limosna Ojos que bajan Pensatibio Rubias teñidas Hombre silente Madre que implora Padre que calla Ojos que lloran Historias ocultas Penas ahogadas Veneno Embriagante Espumoso Amargo Ediondo Agua loca Bebida bendita Bebida bendita Bebida maldita Conciencia perdida Sentidos idos Vientre gastado Pechos vacíos Manoseados Besos ausentes Hijos olvidados Amigos del perro Cargado de pulgas Garrapatas Techo de cartón Casa bajo el puente Comida escasa Amigos viciosos Familia Lazos creados Necesidades afectivas Temor al abandono Aún así Perdido Prefiero no verte Eres mi espejo Inconfesable Te miro Ahí estoy Gracias Gracias Qué suerte he tenido Alguien me sostiene Me obliga Me agarra Caigo Caigo Vuelvo a caer Prometo Prometo Vuelvo a prometer Escondo mi guata Gorda de alcohol Voy al trabajo Pienso Solo pienso Espero la tarde Cómplice de mis abandonos Quiero estar con ellos Solo con ellos Compañeros Amigos Fieles Leales Los amo más que a nadie La mujer Los hijos Uf Qué lastre Obstáculos Insalvables De la libertad plena Felicidad extrema Ya es hora del divino líquido Viajaré allá Allá Hacia el oriente Me esconderé del humo Humo exquisito Que me mata Poco a poco Si Eso soy Estoy vacío Enfermo No sé Tampoco me importa Ahora Solo espero La luz verde Cambió el semáforo Ya no te veo Ya no me veo Muchas gracias Entre los innumerables tesoros Que nos da la vida La música Deja un sentimiento de susurros Valores y sentimientos En los dones de los jóvenes Ellos Nos retribuyen sonidos Dibujando semillas Con la virtud De sus instrumentos Que representan La educación Perfecta Y valórica Un grupo de alumnos Dirigidos Por don Cristóbal Leiva Nos interpreta A continuación Algo especial De su repertorio Camerata de cuerdas De San Ignacio Cuartetino Para cuerdas Gracias a la vida Y la jardinera Camerata de cuerdas 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 ¡Gracias! 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 La vastedad de recuerdos, los colores infinitos de la tierra sacuden con un grito de silencio la lágrima o la sonrisa de un verso en la profundidad de las huellas que nos deja este libro. Dejo con ustedes a la señora Lorena Cardúa en la lectura de uno de sus poemas, dándonos a conocer una faceta más de la autora. Poesía. La palabra suena bella. Definirla suave como la niebla. Más como aquella. Misteriosa, escurridiza, ciega. Poesía. Amor, amor, sentimientos, armonía. Poesía. Eres trueno, gritos, rebeldía. A veces penas que arrastro, luz que ilumina. Niño al que canto. Poesía. Canto al pobre, al obrero, al mendigo, a la muerte, al ciego. Eres incendio, tortura, injusticia, mapuche, labriego, ignorancia, político, mujer, niña, niño, viejo. Sabes a lágrimas, sudor, amargura, besos, hueles a barro, a humo, a pasto, a incienso, a cuerpo, a sexo, a cigarro, basura, a completo, a borracho perdido en el tiempo. A veces eres una bella, roja, dulce, jugosa, hermosa, brillante cereza. Poesía. A veces te siento suave, a veces te escucho lento. A veces tus gritos. ¡Ah! Tus gritos. A veces eres quejido, lamento. Poesía. Hoy te paseas desnuda, descarada, irritante, irreverente, sincera por la Alameda. Sí, la Alameda, donde se ha escrito la historia de mi pueblo. Hoy protestas por alimentar a tus hijos sin esconder tus pechos, que son luz, dulzura, amor. Poesía. Hoy eres mujer. Estas palabras inconclusas quedan inmóviles, pero toman forma en la voz de su autora, para que nos responda a sus inquietudes, sus sueños impregnados en sus letras. Dejo con ustedes a la autora de este su primer poemario, Entre Letras y Espinas, a la señora Rosa Bustamante Lara. Primero, infinitas gracias a todos quienes han venido esta noche a compartir esta poesía irreverente, irrespetuosa, pero sincera, que nace desde el alma, desde el dolor, desde la pena. Cuesta decidirse a qué poesía leer, porque también hay unas muy suaves, bonitas, ¿cierto?, que hablan de amor, de niños y en otro contexto. Pero creo que tenemos que aprovechar las ocasiones cuando nos juntamos para decirnos lo que pensamos. Yo respeto al que piensa distinto a mí, de todas maneras. Espero que ustedes también respeten el dolor que he sentido cuando, con lágrimas, muchas veces, he escrito estos poemas que salen del fondo de mi alma. Sobre todo, cuando veo que un niño sufre a consecuencia de nada, porque los niños están en este mundo para ser protegidos por nosotros los adultos. Gracias por venir. Quiero también dar en este momento infinita gracia al Centro de Cultura San Carlos, porque sin ellos yo no habría podido hacer este pequeño libro, ¿cierto?, donde están impregnados mis pensamientos. Agradecer a cada amigo, porque fui muy bendecida, este libro, no sé, está inmensamente querido, porque cada cosa que ustedes tienen aquí esta noche es un regalo. No para mí, es para todos ustedes, es para todos nosotros, porque todos estamos disfrutando linda música, buena compañía, lindas palabras, hermosas personas. Personas, personas sinceras, verdaderas, amigos del alma. Muchas gracias, señora, señorita Marlén, muchas gracias por todo su apoyo, se lo agradezco infinitamente. Y en este momento yo quiero hacer entrega a usted de un ramo de flores. Con todo mi cariño, ¿cierto?, y agradecimiento por este momento tan especial. Gracias. Gracias. Mujeres líderes de Ñuble, a mi jefa que está aquí, señora Carmen. A todas aquellas personas que han dedicado parte de su tiempo por estar compartiendo esta noche conmigo. También a la Municipalidad de San Carlos, ¿cierto?, a nuestros concejales que nos acompañan y a quienes también estuvieron dispuestos a ayudarnos con un cóctel que después vamos a disfrutar entre todos. Muchas gracias, señores concejales, gracias sobre todo por estar en este momento aquí, en la cultura, que no hace tanta falta que esté en nuestra autoridad. Yo también les quiero leer un poema. Este poema tiene una gran historia, no es una pequeña historia. Hace muchos años yo conocí a un hombre, un amigo, muy sencillo. Este niño, hombre, se crió en las montañas. Él no conocía las ciudades. Y como a nosotros nos gusta tanto ir a la montaña de la familia, tuve la fortuna de conocerlo allá en los Andes. Después que no hicimos más amigos, él siempre venía a mi casa para que yo lo acompañara a la ciudad porque él no conocía nada, nada de ciudad. Y yo tuve el agrado de conocernos porque nos hicimos muy, muy amigos. Él me mostró los misterios de su cordillera y yo le mostré mis edificios. Este amigo ya no está con nosotros, no está conmigo. Y con todo respeto me voy a poner un sombrero que me regaló su familia. Después ustedes entenderán lo que pasó. Este regalo de mi Pancho. Pancho de Cordillera. Cuenta la leyenda que en la noche de luna llena, el viento silba su nombre allá en las cordilleras. El roble mece su copa, el agua, el lágrima se enreda. Pancho de Cordillera, perfumado de humo, vivía en una cueva, iluminado por estrellas. Al mate contaba sus penas. No supo de amores el Pancho, mas su amistad era sincera. Abrazado al perro dormía, al alba emprendía faena. Pancho de hierbabuena, de maqui dulce de larga espera, rodeaba el piño en la cordillera. Pancho de churrasca dulce, de aguas claras de cordillera. Allá en los altos riscos de tu paraíso, conocí tu mirada serena. Yo te mostré mi selva, rodeada de edificios. Por ser testigo de nuestros encuentros, el viento corría ligero, abriéndose paso entre los vestigueros. Pancho mío, Pancho mío, un día de primavera, sobre los Andes te encontraron dormido. El corazón en rojo había florecido, mientras tu alma de niño se aferraba a las tibias nieves que tu sangre había teñido. Allá en las altas cumbres de los nevados andinos, la rabia inundó las nubes, la pena abramó enfurecida, el trueno se hizo dolor, los rayos iluminaron al asesino. La nieve se desgarró en infinito, el cielo oscuro se besó con las negras nubes de tu destino. Pancho mío, Pancho mío, Pancho mío, de flor de copihue, de agua clara, de nieves eternas, de veranadas verdes, de vado bajo, coirón amarillo. Pancho, Pancho de alma tierna, el roble me mira con pena, quedaron en él tus ojos, quedó tu espíritu libre en todas las cordilleras. La autora de este poemario, señora Rosa Agustamante Lara, nos dice en sus estrofas. Cada día aparece la esperanza que acaricio. Juego con ellos, los espero, los necesito para saber de la alegría. Sus niños, sus familiares, alumnos, reconocen en estos momentos, con la palabra, con un ramo de flores, o algún reconocimiento, la amistad que les une. Vamos a hacer un pequeño desorden y solicito a toda persona que quiera hacer algún reconocimiento a la autora. Señora Rosa, pasen adelante a ofrecer lo que estime conveniente. Veo varios ramos de flores para entregarlos. Llamo adelante también a don Víctor Concha, para que en un momento ocupe esta tribuna. Muy buenas noches a todos los aquí presentes. Mi nombre es Víctor Concha. Pertenezco al segundo medio del Liceo Diego Portales. Vengo a hablar en nombre de los integrantes del taller de poesía. Estoy enormemente agradecido y es un honor gigante poder ser parte de este acontecimiento. Rosa Agustamante Lara, la tía Rosita. Una luchadora de la vida. Siempre preocupada por el bienestar de los niños. Impulsada nada más que por la buena voluntad. Más allá de su rol como inspectora, continuamente se le puede ver por los pasillos o el patio junto a los alumnos de nuestro liceo. Ya sea ayudando en algo, compartiendo momentos de cariño o contando sus historias y anécdotas. Construyendo con estas últimas en los niños los cimientos de lo que en el futuro será su gusto o atracción por la literatura. De esta forma nos cautivó a nosotros, insertándonos el amor al verso, motivándonos a fluir libres en nuestra poesía. Acompañado siempre del carisma que caracteriza a esa Rosita con espinas de grandeza. Destallando afecto y sabiduría donde sea que su paso firme se hace presente. Digna de admiración por su historia, su esfuerzo, su desempeño como colega, madre, mujer y compañera. Su calidad como persona se verá reflejada en la calidad de este libro y su contenido. He tenido el privilegio de verla y en ocasiones ser partícipe de sus logros. Presenciar su rostro al ser feliz haciendo lo que le apasiona. Verla brillar en las ánimas de día claro. Compartir con ella momentos para el recuerdo. Este merecido reconocimiento. Este libro, Enteletas y Espinas, es el culminante de su esfuerzo y dedicación durante todos estos años. Aprendiendo de la vida. Mejorando como ser humano. Ayudando al que lo necesita. Forjándose como un ejemplo para aquel que desea seguir su camino. Todo esto será traspasado en forma de poesía a esta, su creación. Nada más que agradecerle por su cariño, su forma de ser, su disposición a ayudar y enseñar. Me llena de orgullo poder ser partícipe de esto. Presenciar el máximo esplendor de esta hermosa flor. Y remarcarle que esto, esta noche, este logro, este reconocimiento, no es nada más que el fruto de su esfuerzo. Simplemente a disfrutar su momento. Y ahora, nos gustaría entregarle un presente a la tía. Por favor, que pasen adelante Erba y Benjamín, integrantes del taller de la poesía. Muchas gracias. La educación cultural, Erba y Benjamín, saludan a sus colegas. Y les desean el más grande éxito en la presentación del poemario Entre Letras y Estinas. Felicidades. Yo quisiera señalar que este es un reconocimiento, bueno, en nombre del alcalde que no puede estar acá y de todo el resto de los concejales. O sea, el alcalde y el consejo municipal estamos haciendo un reconocimiento. Y, bueno, Don Hugo, un amigo tuyo, y de tu marido, y de la familia, y también cada uno de nosotros los concejales que te conocemos tanto tiempo. Te conocemos a ti, Rosita. Te conocemos a Neche, te conocemos a toda tu familia. Y el gran amor, principalmente, que tienes con tu gente que siempre manifiesta y con esos niños que has tenido por tanto tiempo. Jóvenes que nosotros los vemos y que tú les das un inmenso amor. Me emociona realmente cómo tú lo quieres como la madre a tantos jóvenes que han pasado por tu hogar y el hogar de Neche. Y aquí está este poemario precioso. Realmente, de todo, de todas las partes, cuando uno va, se llena de orgullo participando en ceremonias, pero estas son especiales. Uno se llena de regocijo y se siente orgulloso de ser concejal y estar acá, recluyendo, ¿verdad?, y reconociendo en ti una gran presión. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Rosita, hoy en día cuando la gente dice, ¿qué pasa con la cultura?, ¿qué pasa con los espacios? ¿A qué está? ¿Por qué está la cultura? Lo que tú haces y el taller de cultura. Esos niños que hoy en día te han reconocido, las palabras de Víctor solamente dan muestra, que el cariño que tú les transmites cuando les enseñas poesía, ellos no solo te lo recogen, sino que ya lo palpan. Y la gente que está acá escuchando hoy en día, creo que se ha ido más que contenta de cada uno de los que se han escuchado. Siga adelante. Esta es la puerta abierta, yo creo, el consejo. Estamos justamente hoy en día acá presentes. Representamos a todo el consejo. Representamos a toda la comunidad. Hoy en día está ansiosa de la cultura y tú hoy en día nos has entregado un hermoso valiente. O sea, sigue adelante. Muchas gracias por tu trabajo. Y sobre todo, que a los niños le encuentren desde ya el amor por la bolsa. Muchas gracias, Rosita. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Alguien me ha pedido el micrófono para dirigirle algunas palabras. Mi Rosita, te admiro, amiga. Te admiro por el calor y el tamaño de tu corazón, porque siempre estás en las buenas y en las malas. Poco a poco fuimos caminando. Nos tocó un camino pedregoso, que supiste sortear y que desde tus entrañas y con la intensidad y fuerza que te caracteriza, sacaste fuerzas y avanzaste de la mano de los tuyos. Me recuerdas a la mujer de Mayismalal. A veces creo que posees magia. No encuentro otra explicación, una hechicera que es capaz de transformar el dolor en alegría. No dejas que la adversidad te haga caer y ante lo imposible logras lo posible. Con tus manos y hoy con tu corazón haces cosas increíbles. Tu amor, tu vida, tus sentimientos, los recibimos hoy, entre letras y espinas. Te admiro, mujer, por tu fuerza, valentía, constancia y al mismo tiempo por tu ternura, delicadeza y cariño. Tienes el respeto de todos y hoy te vuelves inolvidable. Como símbolo de agradecimiento, hace entrega de los primeros libros de su edición a la presidenta del Centro Cultural San Carlos, señorita Marlene Muñoz Caro. Así también los primeros textos a nuestra Biblioteca Municipal. En la zona de la Escuela del Liceo, Diego Portales, por favor, pase adelante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. En esta ocasión hay ejemplares solamente para las instituciones, pero yo les haré llegar a cada uno de ustedes un ejemplar. Me comprometo a esto. Con la emoción y la sonrisa saboreando la miel de la poesía, a nombre del Centro Cultural San Carlos, agradecemos vuestra presencia a este nuevo corro de poemas, aprendiendo el valor de la verdad, llamando, entonando melódicamente y gritando a lo invisible, al sonido del viento, con una sed de unidad cultural que merecemos. Gracias por vuestra presencia y que el cielo dormido nos junten nuevamente con otros actos culturales en este huerto de la vida. Muchas gracias a nombre del Centro de Cultura San Carlos. Me piden la palabra... ¡Gracias! 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 Yo no sé qué hicimos para tener una mujer tan inteligente, no creo que nos mezcamos tanto, la verdad, pero estamos tremendamente orgullosos de lo que tenemos. De verdad, uno de repente no reconoce diariamente a la persona que tiene al lado. Ustedes verán, somos una familia bastante pequeña, lo que buscó Gustavo antes, les enviago por el oficio de tener la mujer que tenemos, para que sea por mucho tiempo más. También de estar aquí nuevamente, por tercera vez, la primera, el lanzamiento del libro de nuestra madre, de mi madre, Cristina Gutiérrez Curve, también, el segundo lanzamiento, el primer libro de la hermana Doris Dufo, y ahora, que me adquirí de esposa, José Gustavo. Un precioso libro, que lo vimos nacer en nuestra casa, era lo que estábamos obligados a escuchar. Pero igual, está muy lindo, quedó precioso, agradecerle a la autoridad de los centros, que sigan apoyando este tipo de iniciativas, porque la cultura, creo yo, es una barrera natural, contra todos los malos que tenemos. Y es más lo malo en estos momentos, que los bolitos. A veces la vida nos toca, nos pone mucho contrapié. Pero este tipo de cosas, lo que está pasando en el día, es lo que tenemos que recordar. Así que, muchas gracias a todos los que asistieron, gracias a nuestra pequeña familia, por estar aquí, con su hermosa mano, y abuelo, y empoderoso. Gracias. 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 Gracias.